Muy bien, down, ven para acá, ahí, ven para aquí, aquí, ahí, sit, pero niño no te he dicho todavía. Vuelta, eso, me voy a romper un niño, down, pero así, eso, eso, down, ahora, vuelta, eso, mi amor, ahí, 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 ahí Mi amor, mi amor, mi amor, quiero llegar a tu cervecita. ¡Eso, mi amor! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Y a ti está, Manolete!